Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie del árbol de combate y vamos a seguir por donde lo dejamos en los super combates individuales Por cierto chavales, ayer no hubo árbol de combate, no hubo vídeo de hecho en general porque se me fue la cabeza y estaba el streamer a las 6 ayer y estaba yo tan tranquilo por la tarde, digo voy a hacer un poco de tiempo estuve toda la mañana haciendo cosas y digo venga va, después de comer grabo el vídeo y hago stream y no sé, me empané y se me olvidó el stream no sé por qué y dije bueno, o sea se me olvidó, perdón, el vídeo y me puse a preparar el stream y digo bueno si tengo tiempo, me puse a jugar a cosas y todo ahí, a perder tiempo y fue en plan bueno venga voy a abrir stream ahora y luego a mitad de stream dije ah pues no he grabado ¿no? y al final luego tenía que hacer cosas y pues no ha habido vídeo simplemente pero hoy sí lo ha habido, ahí ha habido por dos, de hecho uno ha sido el mejor momento del stream en el que ha habido, hay cosas chulas, la verdad es que he sacado pocos clips en ese vídeo porque no había muchos clips, he tenido que sacar yo alguno pero no tenía tampoco mucho tiempo como para ponerme a ver vídeos, streams de cuatro horas ahí poco a poco y sacar todos los momentos entonces he sacado los clips y luego he añadido yo algún detallito que no mucho, un par de cosas ¿vale? y bueno luego un poquito de edición que tampoco tiene mucha tampoco tiene mucha pero... pero me mola, es lo que me mola hacer la verdad me mola mucho editar los vídeos y hacer cosillas aunque nunca lo haga entonces es de hecho para donde quiero que más o menos se dirija el canal vale, gotitel, gotitel significa que no puedo retirarlo ah sí que puedo, what? y que otra habilidad tiene gotitel, gotitel normalmente tiene sombra trampa en este caso en el árbol de batalla no porque ya sabéis que en el árbol de batalla hacen de todo menos las cosas bien ¿no? y me pega llanto falso pero como tengo competitivo me sube el ataque mucho voy a usar desarme retira gotitel bien, de hecho viene en usar desarme en vez de golpe bajo le voy a reventar al toxicroak por muy toxicroak que sea y fuera ahí está vaya payapa vaya payapa parece un trabalenguas y ahí está ferrozor que también le vamos a pegar desarme a ver cuánto le quito y le quitamos restos y ahora tiene cabeza de hierro iron head iron head y desarme y por último a gotitel no sé si hacerle desarme no sé si hacerle golpe bajo no lo sé porque no sé si puede tener es que no sé que move set tiene gotitel ni que velocidad tiene en árbol de batalla está en árbol de combate entonces no lo sé voy a pegarle desarme y ya está y fuera gotitel obviamente va a morir y gracias por el llanto falso besitos free sweep de b sharp b sharp destrozando vale pues seguimos a ver hasta donde hasta donde llegamos hoy por cierto chicos respecto a lo del stream quería decir algo y no sé qué así mañana a las 10 hay stream según el horario del stream es random vale eeeh hay dos opciones muy grandes vale voy a estar todo el día configurando eeeh porque ya sabéis que en la capturadora tengo problemas para grabar porque hay me hace hace cosas raras el programa en la capturadora y no me gusta vale pero bueno voy a ponerme a trastearlo para ver si puedo estremear eeeh play 4 y si puedo estremear play 4 estremearé monster haunter vale voy a hacer el zeta no me fío mucho quiero el busteo no me fío mucho de empezar a llegar soy más rápido en serio entonces si que podría haberle pegado a un 2 centena no es pero soy más rápido que el icono bueno lo que decía chicos eeeh voy a estar trasteando para para estremear monster haunter está la beta y de hecho llegamos a a las donaciones en stream y y vamos a tener monster haunter y haré stream de monster haunter y subiré vídeos de monster haunter seguro vale no voy a subir el juego entero la historia pero subiré las misiones importantes guías y cosas así quiero subirlo vale porque monster haunter me gusta desde hace mucho tiempo el caso lo importante mañana está la opción de monster haunter o está la opción de reparto de feromosa shiny que también nos salió en directo entonces como conseguimos en directo a ojo lucha voy a pegarle el fragor de escamas a ver si lo mato vamos a ver si lo mato lo que decía como conseguimos a feromosa y dije que los pokemon que conseguiría los iría repartiendo perfectos para el competitivo directamente pues la otra opción es hacer reparto de feromosa yo sé que la mayoría de gente como me seguís por pokemon al fin y al cabo es por lo que me seguís muchos que preferiréis seguramente el reparto de feromosa entonces lo dejo como opción si hago monster hunter yo creo que va a estar bastante chulo la verdad va a estar bastante guay y sería con tengo que ver si podría a lo mejor luego ni puedo sería seguramente con yu y con ruben y no sé si con más gente pero vamos en principio sería ser 4 incluso puede que si alguno de vosotros tiene el update 4 jugar con vosotros también entonces no lo sé no lo sé no sé qué hacer mañana y quiero que me lo digáis vosotros quiero que me digáis oye pues mira yo prefiero reparto a mí me da igual el monster hunter etcétera que lo entendería ostras yo quiero ver el monster hunter vamos a cargarnos al nar gigante este ayer estuve intentándolo no tampoco muy a saco estábamos dos y hubo una que casi lo matamos pero no llegamos a matarlo así que va a ser la primera vez que lo derrotemos mañana mañana si queréis que sea en directo pues lo haré en directo y si no pues por la tarde le echaré un ratillo para matarlo y conseguir haberme pasado las 4 misiones que las otras 3 ya me las pasé la otra vez vale está el colmillo hielo no me preocupa lo vamos a reventar podría haber hecho foco resplandor para matar a a aerobactil pero es que prefiero bustearme es que el busteo este de todo más uno luego para suipear con como es lo mejor es que está está rotísimo estruendo implacable creí que podía tener un nombre es que tiene unos nombres surfeo galvánico porque esos nombres tío no puedes llamarlo hiper guaya bueno es que claro hiper guaya del espacio también entraría porque nombres tan tan absurdamente largos para darle epicidad al golpe tiene sentido no lo vas a llamar ataque o golpe galate 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 me puede hacer daño así que le voy a pegar fragor de escamas para limpiarlo porque el psíquico me puede hacer un poco de pupa aunque me baje la defensa lo voy a matar ¿sería no lo mato? danza espada bien bien gracias 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 por ese danza espada y no pegarme me llega a pegar un psicocorte o algo así extraño me vuelca que encima con fragor de escamas me bajo la defensa vale y el último hemos dicho que un hacksorus que va a morir 100% seguro con fragor de escamas así que GG oh tiene para aguantar los ataques de tipo dragón curioso para que le quiten la mitad y aún así te mal has obtenido 3 puntos de batalla y el próximo combate será el número 14 14 uff eh que pasa con tío buscas pelea pues si busco pelea te voy a partir la cara el chico malo que bien te desafía y el chico malo que bien me preocupa más bien poco trevenan es que no sé que me va a hacer trevenan tengo protección podría tener protección pero es que veo más probable fragor de escamas aquí hemos venido a ganar chavales aquí hemos venido pues a ganar pues venga si hay una mecánica de la que podamos abusar se abusa hay que ganar ya los super combates individuales me haré un equipo tryhard tryhard para los siguientes la verdad es que quería voy a hacer un poquito de spoiler quería quería traer algo en plan una opción era mega metagross vale que lo tengo eh con mmm dragonite con compensación para abrir y quizás el gag de boah gag de boah o quizás otro así otra cosa así chula el ataque de como ha aumentado el ataque de como ha aumentado el ataque de como te imaginas solo lo aumenta el ataque pero infinitas veces psíquico pues si que podría haber cambiado a bizarre si si que podría haber cambiado a bizarre y hubiera estado bastante óptimo porque podría haber pegado el danza espada tranquilamente y luego el desarme golpe bajo golpe bajo golpe bajo ya iría viéndolo pero no está mal sarpido vamos a intentarlo why not se certero ahí está si me gusta como te estás portando muy bien en toda la cruz en plan dame el onda certera ahí ahí que me matas nido queen la reina del nido se llamarán por eso nido nido porque queen y king en inglés queen es reina king es rey pero pero claro lo de nido no sé por qué viene no será por eso no será una fusión de esas sabéis que en pokemon a veces fusionan palabras de distintos idiomas para poner nombres a pokemon y que no sea tampoco lo más típico al menos en la traducción aquí a en occidente en general que usamos los mismos nombres pero te imaginas que es porque es el rey del nido y la reina del nido nido queen y nido king vale vamos a avanzar al próximo combate que estamos ya en el 15 en el 15 en el 15 chavales ostras pues esto está yendo rapidito está yendo bastante bien pues no sé no sé de qué equipo quería cogerme algo así estaba dudando entre megametagross y kartana pero quería uno de esos dos pero claro el kartana lo quería en shiny la verdad todavía no me lo he sacado en shiny quiero sacármelo en shiny pero no me sile en mi juego en mi juego faltan me faltan porque se dice el estilo a goodlord ni gilego si y luego woodwall y kartana son del otro correcto correcto bueno darmanitan amigo esta es que es este capítulo es como estruendo implacable no me va a caber ni en la miniatura pero lo tengo que poner como estruendo implacable el estruendo implacable suena a a típico mote de de tío duro ahí en plan yo que sé un caza recompensas o un bandido o algo así oh no chavales es como en plan todo el oeste por ejemplo es como el estruendo implacable ha venido a robarnos a robarnos las vacas no sé me suena eso no sé por qué confidencia pero tengo inson orizar lo mataré con foco resplandor no creo pero yolo psíquico me lo merezco me lo merezco creo que no me ha quitado casi nada que claro si pego onda certera puedo fallar si pego foco o sea si pego fragor de escamas me bajo la defensa entonces pues aquí acabamos tirando pues es lo que acabamos tirando salacele salazaz 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 te vas a morir hasta luego hasta luego salaz salaz de fuego porque realmente bueno tampoco vienen mal porque ahora con como o realmente pero pero claro pero claro a ver si en un descuido me la van a liar o luego gaf de boah tampoco es y luego bishar pues obviamente bishar contra un monotente de fuego pues como que no gaf de boah está en las mismas ni fun y fa bueno no le puede pegar el bozarrón pero si psico carga farrón helado es poco eficaz al juego así que no es mala decisión un pokémon de fuego contra mi equipo número 16 estamos embalados que nos pasa hoy que pasa hoy what's happened why so easy que pasa no subí video ayer y me lo estáis poniendo fácil hoy ok vamos a hacer seguramente 17 18 combates quizás no hoy si no me refiero en total ostras amnesia cuidado que me rompe le voy a pegar le voy a pegar le voy a pegar el z le voy a pegar el z y luego lo onda certera ya sé que tienes abusente yo pensaba que te iba a romper a ver realmente no me puedes ganar me voy a pegar otra protección que si tienes otra amnesia pues mira ya te mataré te mato a foco resplandor si hay falta protección foco resplandor protección pero es que si luego tiene una berry se puede alargar esto se puede alargar esto en la vida y que esté a más 6 y yo aquí pues perdiendo el tiempo pues vamos a pegarnos esto para bustearnos a ver cuánto le quito no es bad si que puedo tirarme el protección ahora tan ricamente yo creo si se tira otro amnesia da igual onda certera si le da le va a quitar suficiente para luego matarlo con foco resplandor probablemente no lo sé se me ha cortado vale chavales solo os habéis perdido el último combate voy a jugar el siguiente es el mismo creo el del slacking de repente he visto que se ha cortado y no sé por qué pero me he dado cuenta cuando termina el combate o sea no ha salido nada no he tocado nada estaba solo con las manos en la DS y de repente he mirado y me veo que ponía 0 0 0 0 0 0 0 abajo y he dicho ¿por qué? ¿por qué sale esto? y pues pues vaya 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 voy a intentar matarlo con como porque a ver guardeboid lo puedo reventar le he metido el púas tóxicas y esto lo afecta a gara si me matan a como aquí tampoco no pasa nada le he recado guardeboid matarlo si pasa algo no sé no sé no sé no sé cuál hubiera sido la mejor opción es que me ha descolocado bastante de hecho ahora voy a tener que editar el vídeo no voy a tener que meterlo en Sony Vegas y renderizarlo ahora ya no es problema porque desde que tengo la licencia y el ordenador nuevo pues como que todo funciona bastante mejor vale todo busteado a más uno lodo negro yo creo que de foco resplandor no lo mato así que mira ni me la juego pero agordo de escamas y fuera tenta cruel que al menos si me envenenen me envenenen normal y no tóxicamente greninja onda certera otra vez da bastante certero pues en el combate la verdad es que ha sido es un zorua son zoruas perdón con mofa ¿really? ¿really? no entiendo pues eso el combate anterior ha sido muy fácil muy muy sencillo o sea realmente simplemente me ha después del slacking me ha sacado ¿qué me ha sacado? no me acuerdo sé que el último ha sido un hundu y el anterior algo que también he matado de una no sé o sea muy muy sencillo oh evitado el ataque porque tiene un equipo que pasa todos van a meter porquería venga venga macho venga macho venga por fin lo podría haber matado foco resplandor con todos los turnos que ha tardado andar uno pero no sé si estáis escuchando las campanas de la iglesia no sé qué pasa son las seis y cuarto ahora mismo de la tarde no tendría por qué haber campanas pero bueno chicos acabamos el vídeo por aquí no sé cuánto se quedará de duración porque ha faltado un combate en medio entonces no sé si se quedará más corto de lo normal pero ha sido no sé creo que solo ha sido uno vamos estoy casi seguro que era la misma chica la chica era la del slacking no lo sé no estoy seguro pero bueno chicos que ha sido un combate bastante sencillo como todos hasta el 30 por ahí y nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo con todos vuestros colegas suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego